Siempre que brilla el sol te recuerdo La noche recordará tu luz La mañana me traerá tu perfume La tarde me traerá tu reflejo Acaricio tu rostro, te escucho cantar Recuerdo tu paso, olvido que no estás Neblina es todo, con la luz se evapora Como un sueño, la vida es ahora La mañana crece de noche, muere Tú descansas con el Padre, yo olvido que no estás No estás, no estás Tu dulce melodía respiro en el viento Y en cada lágrima Dios me abraza Tu memoria me rodea en cada rincón Mi consuelo es la esperanza Acaricio tu rostro, te escucho cantar Recuerdo tu paso, olvido que no estás Neblina es todo, con la luz se evapora Como un sueño, como un sueño La vida es ahora La mañana crece de noche, muere Tú descansas con el Padre, yo olvido que no estás Tú eres libre, tú eres libre, en casa En sus alas te cubre, sé que seguro estás Sus misterios entiendes, sé que te besó al llegar En sus alas te cubre, sé que te besó al llegar Neblina es todo, con la luz se evapora Como un sueño, la vida es ahora La mañana crece de noche, muere Tú descansas con el Padre, yo olvido que no estás 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 Gracias por ver el video